Un sentimiento, una costumbre, una tradición, somos Wally Producciones, con el mano del sonido, Wally y el conjunto, los hijos del alto Tulumayo, así con sentimiento, Lucio Caja Rojas, Repanio Arteaga Quintana, William Huarcalla Bravo, que dan sentimiento. Adoración, veneración al niño Jesús. Ya no llores, Julio Caño, en Estados Unidos. ¡Gosa, goza! María Maldonado e hijas Lidia Díaz Alanya y sus hermanos Freddy y Luchito. ¡Vamos Luis! ¡Nilo Quintana, Oscar Maita, ya no sufras! ¿Y qué dice la señora Domínica Núñez Parado, en la libertad, runa tuyo? ¡Buena, buena, Chicho! ¡Es agua piadita! ¡Es agua piadita! Cuando me vaya de este lugar, como llorarán tus ojitos, te lo dice Lucio Caja Rojas, Repanio Arteaga Quintana, William Huarcalla Bravo, ya no llores, ya no llores. ¡Y llegamos! ¡Llegamos a Cancha Parca! ¡Y con cariño para la señora Lidia Díaz, de su hija Amanda Camposano Díaz, y ahora qué dicen los hermanos Freddy y Luis Camposano Díaz. ¡Cuántos recuerdos en runa tuyo! ¡Vamos Pablo, Valero, Alanya y esposa! ¡Salud, salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!